¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas gente, estamos de momento con el Street Fighter V. Obviamente no está en directo, todavía no. Estoy grabando para YouTube. Esto vamos a hacerlo rapidito, vamos a ver si lo terminamos ahora, ¿no? Vamos a terminar con el volumen 3, si me parece. Si es verdad que el código es Shizagat. No estuve haciendo ningún directo porque me compré un disco y el boludo de mi cerebro decidió borrar todo. Así que tuve que rescatar todo de nuevo y así que por eso me tomó tanto tiempo en volver arriba. Así que bueno. Display Move Names. ¿Algada? Como siempre. Grudendag. ¿De qué país era eso? Grudendag. ¿Ruso? No, no creo. Bueno, no importa. Estaba para preguntar si era varón o mujer, pero ya... Ya vi qué género es. Aunque parece un tipo, pero bueno. No sé si es justo. Estaba por otro lado. tengo que ver qué lugar. Tienes los meses. Tienes los meses. Pero a su vez, universo. Había que ha convertirme. Un tiempo correctamente. Tienes los meses. Oh, ya empezamos. Bueno, no fue nada difícil. Vamos a ver si después retomamos con los Mega Man, ya tengo también el Rink, King of Fighters y todas esas cosas. Así que vamos a ver cuánto tiempo me tomo para volver a eso, digamos. Standing. Los 3 de patada. No. Me confundo. No. De pedo. De pedo me salió eso. Notaron que estuvo un poquito, casi cerca del techo, del suelo. Standing. Chico, medio, medio, doble. Sokodes. Oh. Estaba bien. No, no estaba bien. Es el doble, no el triple. No me salió otra sopa. No me sale eso. No. No, me apresuré. Apreté los dos de patada en vez de los dos de piña. Arriba. Super. Es el doble. No. No, no. No, no. Eso me hizo quedar a Goku cuando le pega... ...el palazo en la cabeza al... ...al dinosaurio. Te doate, ¿lo creo que era? El ojo así redondito Esa parte siempre mi tío se caga de risa Se me vino a la mente Abajo Ahí, arriba y abajo Casi, eso estuvo cerca Bien, perfecto Ahora es que me acuerdo, tengo que retomar, me llaman 9 y eso me va a hacer una patada en los juegos ese juego Bien, me parece que voy a tener que hacerlo todo de vuelta, lo bueno es que me olvidé, eso es lo bueno Así que va a ser como casi una experiencia nueva, digamos Algo me acuerdo, no todo me olvidé Jumping Está bien, ¿no? Sí Sí Uy, ya empezó 1-1 Medios Medios fuerte, abajo y aquí Ok Te voy a tener cargado ya ¿Por qué no lo...? Ay, apreté eso, pero no salió Excelente Me encanta hacerlo así Con fuertes Standing Digón, hold and release, perfecto En el aire ¿Eh? Jump, jump ¿Qué? Jump, jump ¿Será...? Doble salto no tiene No lo marcó Al menos Qué hija de puta, mirá lo que era Los tres Bajo y arriba Es al revés Es contrario Ay, apreté dos botones Poniendo el tercero ¿Por qué no se agachó? ¿Tiró triple? No me acordaba que tiraba triple Pensé que tiraron solamente una esfera Me cuesta hacer esos saltos ¿Por qué no las pego? ¿Serio? Me gustó porque lo hice con timing ahí, eh No fue... ¿Mashin creo que se hizo o Smashing? ¿Smash? ¿Mashin? Sin H Sin H, sin S digo, sin H Si Standing counter Abajo Estaba mirando yo por eso no miré ahí ¿Esto? Ebajo Arriba va ella, claro Entiendo Oh, ho, ho Standing Doble, doble, doble y super suena fácil pero ¿Por qué te salte? ¿Por qué salté? La segunda no me salió ¿Por qué no sale esta palabra? Creo que hay uno difícil, no sé cuál, yo lo había visto en Youtube me parece Lo hice bien pero lo terminé mal ¡Ay! La super Apriétalo fuerte, no me di cuenta Bien, muy rápido, perfecto ¿El noveno ya? ¿Tan rápido? O sea, son difíciles pero tampoco la gran cosa ¿Será este? Es el único que queda así que tiene que ser este difícil Ah, sí, parece que sí es este Sí es este Esta es una cagada porque no llega la piña esta, esta es una cagada, el rango de la piña es una cagada ¿Por qué se...? Piña, 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 hold on release Solamente una vez ¿Portalo? No, chida Y si agasas así ¡Suscríbete! 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 ¿Qué onda? Ah, está cargado. No! ¡Boludo! ¡Ero el fuerte, no los medios! por apurado me pasa eso tengo que hacer un mini paso si no parece que no llega cargo, mini paso otra vez los medios los fuertes, los fuertes acordate los fuertes no tengo que tardar mucho tampoco pasó el árbol no tengo que tardar tanto odio cuando pasa el árbol o cuando ergo la piña ¿por qué no llegó la patada ahora? si no es una cosa en la gota me caga eso 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 un poquito más no puedo tardar mucho esa patada mirá lo que es así un pedacito nomás para que lo toque tenés que acercarte sí o sí para que llegue esto abajo eso practicamos un poquito ahora arriba abajo super no hay que hacer solo hay que hacerlo solo hay que hacerlo oh, qué bueno se agacha y cuando erra también tengo tiempo, cuando estoy muy cerca tengo tiempo pero no tanto a ver ¡Aah! la está tocando Me apresuré, faltó un truco. No sé por qué no entré la patada ahí, qué pasa, no sé. Un poco más arriba parece que es. Lo está tocando, dejate joder. Esa piña también. Se agachó. No sé en qué momento hacerlo ahí la patada esa, tarda mucho encima. ¿Por qué no salió? Entra todo solo. Tiene todo por tiras y encima entra. Más cerca. ¡Boludito! Odio cuando se cubre. Es solamente arriba abajo. ¿Por qué tardo tanto en entender eso? ¿Arriba abajo? Súper. Ahora empieza a fallar esa piña, seguro. ¿Por qué está tan fuera de rango? ¿Por qué no salió? No. Creo que costó más las últimas que las anteriores. Cody. ¿Qué tenemos con Cody? Crouch. Light. Fácil. Por el momento. Vale, ¿cómo hago? Ah, ya está, ya está, ya está. Una vez que le pegue la piña, ya tengo que sostener la piña esa, la piña fuerte. Listo. Sencillo. ¿No lo tiró? Qué raro, por si me di cuenta. Hold the release, counter. ¿Qué? ¿Cómo que no entra eso? ¿Cómo que no entra eso? Perfecto. Está cargando mucho la PC, espero que no haga problemas con el video después. Si lo hago de vuelta y listo, no pasa nada. Daño. ¡No! Seu Windows Update lo tengo sacado de mierda. Adelante la patada de todos, me diga. Para, para adelante tiene... Para, y adelante. Tiene dos trucos. Va, dos hits, nada más, diferentes. ¿Cómo? Me cuesta hacer eso, ¿eh? Es esto y esto. Ok. Ah, solamente adelante patada, no todo fuerte. Qué buena está esa patada. Cinco. Standing. Me sorprende que entraran los dos. Este es abajo de piña. No, no es así. Es abajo. Abajo. Ahora sí. Success. Extraño de Selección 24, ¿no? Success. Dream Jump. Oscar. Oh. Esto está feo. Eh... Casi, ¿eh? Medio fuerte, medio fuerte, medio fuerte cargo, medio fuerte cargo ¿Es abajo delante? No, adelante nomás Fue un pequeño error de cálculo ¡Ja, ja! Otra con las piñas ¿Es que no lo continuó? ¿Halden release? ¿What? ¿Halden release? ¿Halden release? Esto y esto, ok Parado, 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 parado ¿Por qué? Está haciendo bien Ah, no puedo sostener adelante, claro Eso habrá sido bueno en sus ataes Udate seguro Está rompiendo la esquina otra vez ¿Por qué no le pido a todo contra? Adelante, patada Adelante, patada Adelante, patada Ahí está, me entiendo Adelante, patada Sencillo ¿Era sencillo? No sé por qué no me salía meto ¡Uuuuh! ¿Halden release 2? ¡Ese me tomó por sorpresa! ¡No, no, no! Con piña Para, pero no puedo sostener los botones antes ¿Cómo hago? Eso, pero doble Tiene que ser No me sale Qué sorpresa Tengo que sostenerlo más A menos que antes del truco ese sostenga los triples de piña El botón simple No me hizo falta Octavo, no hay nada No, agachado Esto va a costar un poco Sí, esto va a costar un poco ¿Por qué no nos tira? No, agachado Parado Parado, agachado, parado No sale el fuego No sé si se lo ha pasado antes o qué Me está presionando Me está presionando Casi No puedo tirar el blanco No sé si se lo ha pasado antes del fuego ¿Qué onda? No puedo tirarlo antes Y ahí está, si no creo que sea ¿O sí? No, no creo que sea Puede ser que sí Puede ser que llegue a mi distancia Un poquito menos Ahí más o menos Más o menos ahí No sale el fuego No, tiene que estar cerca para que te pegue el fuego Pero si no, no le pegue al otro Capaz que tengo que ser un poquito más rápido para que llegue... Para que el cuchillo lo mantenga en el aire más o menos Casi Que no se puede Si pudiera mantenerlo Mantenerlo donde el aire sería más apropiado Pero no No creo que sea Bueno Y ahora que llegamos No puedo Es común le pega siempre a la gana ¿Por qué le pega el comón y no el hueso? El doble ¡No llega! ¡No llega! ¡Miren! ¿La vas esta? No, 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 no lo veamos Ya sabemos qué hacer ya Nada más que no me sale Muy lejos No sé por qué no salió del doble Lo que pasa es que si me quedo muy lejos no llega a pegarle al fuego No No Claro, capaz que tenemos que acelerar mucho más antes, pero ¿cómo hago para hacer esos botones antes? Sí, tengo que apretarlo ahí ¿No se puede? No No llega, es imposible En algún momento va a salir, es obvio, pero... No Parece que llega nada más Pero no 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 parece algo que fuera a funcionar fuera de la esquina ¿Ven? No 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 Si sostengo los 3 botones No sale No sale Hijo de su madre Si sostengo el botón triple, que es la triple piña o patada, no sale el truco con los otros dos. Qué zarpados que son. Al menos no me pide la super, pero en el siguiente es que sí, seguramente me lo va a pedir, sabe. ¿Cómo hago? Es imposible. No puedo sostener otros botones que no sean esos, o sean los de piña. Si después me los tengo apretados de todas maneras, así que no tiene sentido que los sostenga antes. Tiene que ser así. En algún momento va a salir, por caso de algo. Hija de su madre. No. ¿Qué pasa si pega un golpe de más? Como... No debería entrar, ¿no? No debería entrar, ¿no? No, qué raro. Ah, claro, porque es un control, por eso no entra la piña, una vez que le pego la otra. Ahí, por ejemplo. No lo cuenta como un control después. O sea, el salto le pego una patada en el aire, y después neutral no cuenta como contra, parece. Sí, sí, cuenta. Pero la piña esa no entra. No, no, no. No está. No está. Estoy flacendo a cualquier cosa. Tiene que ver de alguna manera, pero cómo. ¿Cómo? No se entiende, tampoco quiero ver el Trial. ¡No llega jamás! No, ni muy abajo ni muy arriba. No entran, no llegan. Ahí parecía que estaba. Solo no me salió de aquí. ¡No quiere entrar! Tampoco lo levanta un poco más como para que yo le pueda dar la piña. No... El fuego no lo levanta nada. ¿Qué se lo tiene que perder? No, no shira. ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡No! ¡No llega a matar ahí con el simple y me mato! ¡Yes! ¡Qué hijo de puta que es este tipo! ¿Al revés? Bueno, lo que sigue ya imagino que es fácil. Standing. Crouch standing. Crouch standing. No, no, no. Me estoy apersonando. Tiene la super mala poder ahí para que entres así. ¡Uy! ¡Qué difícil que fuera a no ver! ¡Ay, Dios santo! Quinto cara, quinto cara. Sí, sí. Eso no es lo que me encanta. Así que no debería ser más difícil. Espero. Sí, 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 sí. Si mal no recuerdo. No, no. Ok. ¿Por qué eso salió? ¿Dónde salió algo tan básico? Ah, durante una charge. Suporte de ataque, entiendo. Me olvido, me olvido, me olvido. No es tan difícil. Solo no me sale. Listo. Es apretar los botones nomás. Simple. Bueno, con todo es apretar los botones, pero es una forma de decir. Hay que apretar el botón una vez que termine de hacer el truco, digamos, y se pone a hacer ese truco de carga. Como por ejemplo, no sé, este, imagínate. O este. Ahí está. Una pequeña demostración, digamos. No, doble, carajo. Ahí está. Listo. ¿Qué está cargando una peseta tanto? Espero que no se olvide. ¿Qué era con eso? No confía. Ah, no me acuerdo de lo que he pegado arriba y abajo, eh. Dato, que me entero ahora. Está bueno. Cargo, listo. Cargamos. Ay, me olvidé de apretar los botones. Lo apreté, pero muy tarde. Cargue, listo. No me salió el truco ese. Sosteniendo. Esto sí no me gusta nada. Cuando empiezas a sosteniendo no me gusta nada porque, mientras más cerras, después sabés que tenés que volver a cargarlo todo de vuelta. Fácil. A la segunda me está sentiendo últimamente todo. Otra que es la tercera me está sentiendo. La segunda me está sentiendo. En todo caso. Vamos a acordar que tiene esa patada. A la delante, a la delante, con piña y patada. Piña y patada. Después el truco de patada. Ok. Listo. A la segunda. A octavo. Contra. ¿Le pegó otra vez? Me parece a mí. Está bueno. Ah, pero no combina con eso. Ok. Está bueno, sí. Sí. Ah, claro. Pero combina con cualquier cosa que sí después porque hace un contact. Ahora sí. Ahora sí me gusta más. O sea... O sea... Contra... Eh... Contra... Yo bueno... Bueno, ¿no sale eso? Ah, capaz que es porque tiene que ser piña. O quizá no. Me sale. Vale, le pago. Atrás piña, delante patada, o baja delante patada, digamos. En el aire. Y lo super, ¿entiendo? Ah, ¿qué? No le pega. Пensa, pensa, 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 ¡pensa! A ver. ¿Un solo hit, quizás? Quizás, quizás No, un solo hit puede ser cuando hago el gancho de piña Ahí ¡Ay, casi! Buenísimo, me encanta ese combo, pero hay que recordarlo Igual me parece que solamente dentro de las esquinas es lo único malo, la única desventaja que tenes, digamos ¿Por qué se para? Ah, tengo que volver a cargar, entiendo, 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 ya está, ya está Cargo y cargo Está bueno Otro holding button Un momento ¿Qué? Este tiene que estar muy cerca Mucho más cerca Es que no llega Y ese pego muy grande queda muy lejos también Después tengo que hacer dos de estos Ahí Otra vez en el aire, imagino Y cuando viene cayendo va a subir, no entiendo Tengo que entender esta parte nada más Ahí está Y cuando tiro esto No entiendo, no entiendo, ya está, ya está, ya está Cuando le llegue a pegar ese aparato Esa esfera No salió Mierda Mierda que viento cae allá afuera Mierda que viento cae allá afuera Mierda que viento cae allá afuera Demasiado rápido cae el suelo Mierda que viento cae allá afuera Lo están tocando ahí las patitas No sé por qué carajo no lo toma Ahí como ha quedado de pega Este va a estar un poquito complicado Hasta que no toque la esfera Así sería más o menos común Es fácil, es fácil Lo que pasa es que esa esfera es un poco complicada Así que le pegue, digamos El rango no es muy bueno que llegamos De hitbox Ahí estaba Soquete No, ¿por qué no tiro la super ahí? ¿Qué pasó? No está tocando, me está jodiendo ahí Está, creo dentro Yes Uno menos Queda uno Tres menos en tu caso Tres menos Es un clásico eso Quedan tres nomás Zagat El último Hasta lo que más costó fue solamente ¿Por qué se me costó solamente Scarlet? No sé Koi Le faltó Como un Ben Sencillo Para ser fixif Como siempre Lo alberto ¿Cuál es lo que pasó? out tube Ok Yo le quedé Shamping Nunca supe para qué es eso No se engancho, ¿no? Genial No, es el fuego. El fuego y después el gancho. Apresura demasiado. Tiger Uppercut. Debe ser feo que te pegue una patada así. Y si te debiste barra el cuerpo completo en vez de la pierna sola. Me gusta la animación. Fácil. Ya va a tocar alguna complicada. Fácil. Es un Tiger Fire. Tiger Fire. Debería ser una U completa para que no me tome el gancho. Es con medio, ¿no? Sí. Estoy apretando más botones. Qué sorpresa, ¿no? ¿Cómo que no llegó? Qué raro. Me sale Tiger común. ¿Cómo que no llega? ¿Cómo que no llega? No. Es que es muy obvio que no te va a pedir alante a jugar alante y después muchas veces a jugar alante también para hacer la super con el mismo botón normalmente. Tiene que ser con el contrario. Si te pide un gancho con piña, imagino que la super debe ser con patada. Aunque no siempre, ¿eh? Ahora que me acuerdo, los juegos de pelea anteriormente no son tan así. Hay algunos juegos que tienen la super en el mismo botón de golpe. Si te pide piña, está en el botón de piña. Si te pide patada, está en el botón de patada, es obvio. Pero no en este caso. Me apresuré, pero... Muy bien. Como siempre, recordando de Blanca. Este también es lo mismo. Tenemos que hacer la super una vez que lo toca, pero no tiene que levantar los pies del suelo, obviamente. Porque si no, obviamente la super no podemos hacerla en el aire. Esta la tengo muy complicadita. ¡Complicadito! Con el shadow. ¿Yado lo dice, no? ¿Yado o algo así? Esto cargo. Esto... no. Piña otra vez. Piña neutral. Piña otra vez cargo. ¡Uff! Sina adelante. Me sale piña adelante. Esto va a estar feo. ¡Nieta! ¡Nieta! Esto va a estar feo. En serio. Tiene que... Un pequeño pasito. Si puedo hacer un pequeño pasito. Me apresuré demasiado. No sé por qué he tardado tanto ahí. Parece que lo toca, pero no, eh. Parece que lo toca, pero no, eh. Asegura 100% que si lo meto en la esquina, entra seguro. No sé por qué. Voy a tratar de hacerlo acá. No me da el tiempo para llegar también. No, no me da tiempo. Sabemos que si te ponen el personaje acá. El combo tiene que estar acá, obviamente. Pero... Hay veces que... Es mucho más recomendable hacer una esquina. Si es que está en la esquina. Obviamente. No vas a obligar a tu oponente a ir a la esquina, ¿no? Si no, aquí es aquí. Los dos fuertes. No me da mucho rango para... Hacer un... Pequeño paso. No, no puedo. Tengo que buscar... Un pequeño tiempo en otro lado. No. No, muy rápido. Pero... Parece que lo toco, pero no. Te ilusiona, hijo de su madre. No. Un dash no puede. No, tiene que ser una caminata. Me parece, pero no. Si lo hago rápido puedo hacer un pequeño pasito fantasma. ¿Pasó el Argos? ¿Qué pasó ahí? No, no puedo. No, no puedo. No sigo. Es con piña, ¿no? Si. Ya digo, me estoy equivocando y descomportado. Descomportado entra seguro. Bueno, eso es seguro. Taiga. Es imposible. Aunque eso dije de los antes. De los anteriores, pero quizá tiene. Vamos a hacer una cosa, vamos a llegar a la esquina y listo. Más fácil. En la esquina entra perfecto. Fuera de la esquina, uff. Tienen que tener sí o sí... ...medido como para que lleguen. Si no, no entra ni la pala. Ni aunque lo sueñe. Ni aunque lo sueñe. ¡Ah! ¿Querés jugar así? No, sí. Esquina otra vez. Oduu. Gancho, brazo. Ah, el gancho con piña común encima. No cuando doble, que es ese. ¿Listo? No sabía que te he pegado dos veces, mira vos. ¡Miércoles! ¡Sí! En la esquina. Pero fuera de la esquina. Noveno. Standing. Walden Reiss. Creo que reconozco este truco. ¿Qué? Estaba hecho. Un poquitito más. ¿Un poquito más? ¿Menos? Nah, fuego, 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 fuego. ¡Tiger! No, no tan rápido. Ni tan lento tampoco. Es en términos medios. ¿Qué estoy haciendo? No tanto. Lo hice bien, pero... Perfecto. Décimo. Y último. A la mierda. A la mierda. Ajá. ¿Por qué no salió eso? Sí, la de la trama. Aperte patada. Se notó. No. Piña, 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 piña. No. No. ¿Por qué no salió de la piña? Mmm... Apresiona mucho ahí. Estoy viendo el gancho acá al fondo. Recién me di cuenta de eso. Tiene que ser el gancho... Justo antes de que toque el suelo. Mirá la sopa. Esa es la esquina. Esa es la esquina. Acá puede que en la esquina entré mejor. No han agachado. Cualquiera. ¿Por qué no llegó? No. No. No, no. 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 Que raro Que pasa a veces que no llegan las patadas Estaba esperando Dije si, y de repente veo que... Que faltaba que lo toque porque llegaba a pasar de largo, bueno Había que hacerlo de vuelta, no quedaba otra Uy, yo como costó esto, dios Esos no se lo meterían en 4 nada más El que más costó fue Falke, por el momento Y el de Cody El de que tenías que mantener en el... Tenías que tirar el doble fuego Como para que lo mantenga en el aire Y después soltar los botones para que le pegue la espiña, digamos Y el de Falke, bueno, ese rango de miércoles que tiene con el palo ese que tiene, no... A lo bajo Uy dios, al fin Bueno, vamos a ver después... Bueno, en el volumen 4 va a ser... Quizás sencillo, quizás no, no sé Pasa que hay que ver si lo vamos a hacer con la PC O si no directamente en el play 4 Porque no sé hasta que personaje tengo en la consola Recuerden que este juego hay que jugarlo para destrabar las cosas que queremos Y bueno, como personajes, pantallas y esas Y creo que en play 4 no tengo todo desbloqueado todavía Hay que... hay que... jugar y destrabar todo, digamos Y eso lleva mucho tiempo hacerlo Así que bueno, vamos a ver si lo terminamos después Eh... como mucho veremos si comenzamos con estos Veamos hasta donde tengo y cuando tenemos la versión del play 4 Y... y vemos ahí como alternamos en todo caso Porque por lo que veo acá... Estos ya serán los nuevos Entre comillas, obviamente Los que serían después Por eso cada uno de estos personajes Tienen cada... Tienen 10 trials En vez de... En vez de... Cuatro, digamos O dos, acá Como lo ven acá Así que bueno, gente Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Eh... vamos a ver si podemos hacerlo rápido después Así que... Adiós, Orlando Adiós, Orlando Adiós, Orlando Adiós, Orlando Adiós, Orlando